Muy buenas tardes, queridos niños y niñas. Es una alegría volver a encontrarnos. Yo soy el Padre Dimas y estamos listos para vivir un nuevo encuentro de catequesis en casa. Hoy vamos a verlo según el tema Jesús nos envía al espíritu de amor. Y yo soy Katy la catequista y estamos aquí como todos los sábados a la una de la tarde listos ya con nuestra biblia, cuaderno, lápiz y nuestro corazón dispuesto a participar de cada una de las actividades. Y siempre les pedimos amiguitos que nos acompañen paso a paso en este encuentro tan bonito que hemos preparado cada detalle para ustedes para que vivamos este encuentro de una manera muy bonita, muy amena desde casa y podamos así entonces seguir conociendo y participando de esta gran experiencia que estamos viviendo juntos. Pero ya sabemos que siempre nuestros amiguitos trabajan en casa, ¿verdad Katy? Así es padre y en este momento queremos escuchar los amiguitos porque nos van a contar cuál de los temas les ha gustado más y todo lo que van aprendiendo en nuestra catequesis en casa. Además queremos saber cómo les fue con la tarea en casa. ¡Vamos a verlos! 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 ¿Qué le vamos a verlos? ¡Vamos a verlos! 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 Jesús resucitó, resucitó y se fue al cielo, pero pidió por mí, Jesús resucitó, resucitó y se fue al cielo, pero pidió por mí, otro defensor que está aquí, ahora soy feliz, otro defensor que está aquí, y ahora soy feliz, porque no estoy solo, no estoy solo, Él me defiende a mí, Él me defiende a mí, me defiende a mí. ¡Qué bonita esta dinámica que nos ha ofrecido Katy! Tenemos muchos amiguitos inquietos que se aprenden estos cantos tan bonitos, con los cuales también nos vamos poniendo en sintonía con el tema, porque de esta manera nosotros vamos compartiendo todas estas enseñanzas tan bellas que nos ha dejado Jesús y que la Iglesia también nos proporciona hoy. Recordemos, amiguitos, que la semana pasada estábamos hablando de la resurrección de Jesús, nuestro amigo, y junto con los discípulos de Maús decíamos esta súplica, ¡Quédate con nosotros, Señor! Mirábamos que Jesús resucitado se queda con nosotros a través del pan de vida, y que ahí lo podemos encontrar y reconocer, y por eso nosotros nos estamos preparando para ese encuentro con Jesús, que es el pan de vida. Pero hoy vamos, después de haber conocido al Padre, al Hijo, vamos a comenzar a conocer al Espíritu Santo, que nosotros le llamamos Espíritu de Amor, y también le llamamos Nuestro Defensor. ¿Qué te parece, Katy? Es muy interesante, Padre, aprender sobre todo esto, y yo me pregunto acerca de ese Defensor, ¿cómo es? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Ya teníamos un Defensor antes? Sí, ya teníamos un Defensor, porque Jesús ha venido a nosotros, como nos dice el Evangelio de San Juan, no para acusarnos, sino para salvarnos. Es decir, Él nos defiende, y es muy bonito que nuestros amiguitos en casa vayan aprendiendo esto, porque antes de la Primera Comunión, ellos también van a hacer un momento de reconciliación, de penitencia, en el cual vamos a confesar nuestros pecados. Pero confesarnos no es para acusarnos, Dios no quiere juzgarnos, Dios no quiere castigarnos, porque Jesús ha venido para que nosotros nos salvemos. Y ahora, Él dice que nos enviará a otro Defensor. Ese Defensor es el Espíritu Santo. ¡Ah! ¡Ay, tenemos otro Defensor! ¡Qué bonito, Padre! No sabía aprender que Jesús es nuestro primer Defensor! Es algo que me alegra mucho, porque es nuestro gran amigo. Así es. Es también un amigo, es como si Jesús, que es el gran amigo, nos presente a otro amigo especial, que es el Espíritu Santo. Aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, nos dice frases tan bonitas, porque estamos hablando que es el Espíritu de amor. Y dice el Señor Jesús, ¡Qué bonito, porque es a través del Espíritu Santo que Dios ya no está fuera de nosotros, sino viene a ser morada en nuestro corazón, porque Él es el amor. Y el Espíritu Santo, que es Espíritu de amor, entonces mora en nuestro corazón, dándonos esa presencia de Dios. ¿Ya habías pensado en eso, Katy? Sí, Padre, es algo muy hermoso. Y saber que ellos viven en nosotros, es como que hayan construido una casita en nuestro corazón. Y eso es algo muy especial, porque nos hacen sentir mucho amor. Y darlo también, ¿verdad, Padre? Así es, porque así nos dice el Señor Jesús. El Espíritu Santo es esa promesa que nos guía por el amor, nos guía a la verdad. Y por eso, estando con el Espíritu Santo, nosotros podemos vivir en el amor. Por eso se dice que es el defensor. Porque nosotros cuando pensamos en un defensor, ¿en qué pensamos, Katy? ¿Cómo será un defensor? ¿Qué piensas tú cuando se dice esa palabra defensor? Ay, Padre, yo a veces me imagino como así, como a un guardián, como que anda con una espada, un escudo, defendiéndome de todos los, las personas malas que me quieran hacer daño. Así es. Y ciertamente Dios quiere lo mejor para nosotros, pero Dios nos defiende desde adentro. Ya vamos a ver cuando expliquemos toda la forma en que el Espíritu Santo actúa. Pero atención, Katy, atención, amiguitos, porque Dios nos defiende desde adentro, de los malos pensamientos, de las malas intenciones, de los malos deseos, que pueden apartarnos del camino de Dios. Pero también nosotros, como niños sobre todo, necesitamos personas que nos defiendan también desde afuera. Papá, mamá, están ahí para cuidarnos, para defendernos. Nuestros catequistas, nuestros maestros, nuestras autoridades, tienen que ser aquellos que nos defienden de los peligros que nos acechan desde afuera, ¿verdad, Katy? Sí, así es, Padre. Y qué bonito saber que nuestros padres están allí con nosotros para podernos defender de cualquier dificultad. Yo pensaba que este defensor era así como un guardián o alguien así que iba a andar con una espada. Pero ahora saber que el Espíritu Santo está dentro y que desde allí Él me defiende de los malos pensamientos es algo muy bonito, Padre, que me anima mucho. Sí, y es muy interesante que nuestros amiguitos en casa también vayan comprendiendo esta forma tan especial de que Dios habita en nosotros por ese espíritu defensor, por ese espíritu de amor que mora en nuestro interior. Porque como ya decía Katy, a veces cuando pensamos que es defensor, pensamos que es como alguien que lucha, como un superhéroe que lucha por defendernos de unos peligros de afuera. Pero Jesús nos dice que hay peligros dentro de nosotros que son todavía más riesgosos que los que están afuera. Porque esos peligros de adentro pueden desviarnos a otro camino y hacer que nosotros nos olvidemos de Dios y de todo lo bueno y lo bello que Él nos da y muchas veces nos vamos por otro camino. Por eso cuando el Espíritu Santo nos defiende, pensemos, amiguitos y amiguitas. Por ejemplo, cuando nosotros nos enojamos en casa o cuando hacemos una cosa mala o cuando a veces somos desobedientes o decimos una mala palabra. ¿Qué será lo que hace el Espíritu Santo en esos momentos? Porque Él habita en nuestro corazón y según nos decía Katy, nos defiende. Y nos defiende entonces haciendo que nuestros pensamientos vuelvan a ser buenos y que nuestras palabras vuelvan a ser buenas palabras y que nuestros enojos se conviertan en alegría y que nosotros entonces sigamos sintiendo el gusto de ser buenas personas en la casa, con mamá, con los hermanitos. Y ciertamente muchas veces fallamos y peleamos, el Espíritu Santo nos vuelve a inspirar y ahí es donde nos defiende para que nosotros no nos apartemos de Dios. ¿Qué te parece, Katy? Muy interesante, Padre. Todo eso yo no lo sabía y es muy importante que nosotros aquí en Catequesis en Casa lo estamos aprendiendo. O sea que el Espíritu Santo nos defiende del mal y lo hace desde adentro. Nos guía para vivir y hacer lo que a Dios le gusta. Entonces, ¿quiere decir, Padre, que el Espíritu Santo nos ayuda a pensar, a decir, a sentir y a hacer lo que es agradable para Dios? Así es, Katy. Qué bonito que Katy nos ha, como dicho, todo lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pensar, sentir y actuar. El Espíritu Santo nos guía por ahí. El Evangelio de San Juan, como estamos viendo hoy en el capítulo 14, dice lo siguiente. Que el Espíritu Santo nos guiará, dice, aquel Espíritu Santo, dice, que mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y lo que Jesús nos ha dicho es para guiarnos. ¿Por dónde crees tú, Katy? ¿Por el buen camino o por el mal camino? Amiguitos, ¿qué creen ustedes? Por el buen camino, Padre, para vivir en la verdad. Así es, porque Jesús quiere guiarnos por el buen camino. Es el camino del amor. Por eso decimos que Jesús nos ha enviado el Espíritu de amor. Y así entonces nosotros vamos conociendo más de este defensor, ¿verdad, Katy? Con nuestros amiguitos en casa. Así es, Padre. Qué interesante es todo esto. Y qué hermoso es saber lo que el Espíritu Santo hace en nosotros para defendernos siempre del mal y ayudarnos a agradar a Papá Dios y hacerlo desde adentro de nosotros y que nosotros lo podamos vivir siempre como ese Espíritu de amor. Y sabes, Katy, que nosotros ya somos templo del Espíritu Santo y estamos consagrados al Espíritu Santo como una morada del Espíritu Santo. Pero, ¿cuándo será que hemos recibido ese Espíritu Santo? ¿Cuándo crees tú que fue, Katy? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? No sé, Padre. No sé en qué momento recibía el Espíritu Santo, pero me gustaría saberlo, Padre. Cuéntenos. Yo creo que nuestros amigos en casa también quieren saberlo. Muy bien. Vamos a contarle a nuestros amiguitos y a Katy, pero vamos a hacerlo después de esta pausa. Quédense con nosotros porque estamos hablando que Jesús nos envía al Espíritu de amor. Estamos compartiendo, queridos amiguitos y amiguitas, en este encuentro de Catequesis en Casa, sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad. Decimos que Jesús, después de la resurrección, no se ha ido, sino que se ha quedado con nosotros como pan de vida. Y, sobre todo, ha querido venir a morar en nuestro corazón por la fuerza de ese amor. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos vivir, esa presencia de Dios. Y estábamos entonces diciendo con Katy que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aquí hay una morada interior en nuestro corazón donde Dios habita por esa presencia del Espíritu de amor. Y Katy nos hacía una pregunta. ¿Cuál era la pregunta, Katy? Padre, es que yo quiero saber cómo, en qué momento recibí al Espíritu Santo, porque yo no lo sé, Padre, y me gustaría que usted nos enseñara. Bien. Entonces, amiguitos y amiguitas, queremos saber cómo hemos recibido al Espíritu Santo, cuándo lo recibimos. Y entonces, la respuesta es muy sencilla. El día de nuestro bautismo, nosotros nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo. Hemos sido consagrados al Espíritu Santo. Se nos ungió para que nosotros tuviéramos esa presencia del amor de Dios en nosotros. Y desde entonces podemos decir, esta morada de nuestro corazón está lista para que habite Dios, a través de la fuerza del Espíritu de amor. Entonces, no olvidemos, amiguitos, ¿cuándo fue que lo recibimos? El día de nuestro bautismo. De nuestro bautismo. ¡Qué bonito! Sí, Padre. Y esto es algo muy bonito, y me da mucha alegría saberlo, porque significa que el Espíritu Santo de amor está conmigo desde que yo estaba muy chiquitita, desde mi bautismo. Y eso también me hace sentir que estoy en algo que Él me ha llamado, y poder estar cerca de Él aquí en la catequesis es otro paso más, otro paso más de reconocer que Él está en mi corazón. Pero, Padre, yo quiero preguntarle, ¿por qué yo no puedo ver al Espíritu Santo? A mí me gustaría verlo. ¡Ah, qué bonito! Es una gran pregunta que vamos a profundizarla también, porque Jesús nos aclara esto también en el Evangelio de San Juan. Dice que el Espíritu Santo es como el viento, que no lo podemos ver, pero sopla por donde quiere, y lo podemos escuchar su ruido y sentir en nosotros, pero no lo vemos. Pero ese sería un tema largo, Katy. Y yo creo que el tiempo es corto para nosotros. De manera que yo los invito a que nosotros podamos compartir este tema de cómo podemos nosotros sentir al Espíritu Santo si no lo vemos, y dónde está el Espíritu Santo. Vamos a verlo en el siguiente tema. ¿Qué te parece, Katy? En el siguiente tema, Padre. Entonces, no me voy a perder la próxima catequesis, porque quiero saber dónde está mi Espíritu de amor. Muy bien. Así es que entonces desde ya les invitamos, porque estamos conociendo a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que se llama... El Espíritu Santo. Y ahora que hemos compartido así brevemente este tema, ¿qué vamos a hacer ahora, Katy? Ahora, Padre, vamos a pedirle a los niños que investiguen junto con su papá y su mamá las formas en que se simboliza el Espíritu Santo. Es decir, que ahorita vamos a proponerles nuestro trabajo en casa. ¡Qué bonito! Sí. Vamos a proponer ese trabajo en casa. Como ya decíamos, el Espíritu Santo es una presencia que no la podemos ver, pero la podemos representar también. Y Katy quiere decirnos entonces cuáles son las maneras en que se puede representar el Espíritu Santo. Porque el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 694, nos dice esas formas de representar el Espíritu que las va explicando incluso. ¿Cuáles son, Katy? Esas formas en las que podemos representar al Espíritu Santo son ocho símbolos. Y lo podemos representar como el agua, la unción, el fuego, la nube y la luz, el sello, la mano, el dedo y la paloma. ¡Qué bonito! Porque realmente imaginemos que el Espíritu Santo dice que no se puede ver, pero sí se puede representar a través de estos símbolos del Espíritu Santo. Ya nos decía entonces Katy, son ocho símbolos. El agua, la unción, el fuego, la nube y la luz, el sello, la mano, el dedo y sobre todo una paloma. Así es que entonces, ¿qué van a hacer nuestros amiguitos en casa? Padre, en este trabajo en casa, van a tratar de dibujar cada una de estas formas en las que se simboliza al Espíritu Santo de amor. ¡Qué bonito! Y de esa manera nuestros amiguitos van a ver que el Espíritu Santo es una cosa tan bella, una persona tan especial que se acerca a nosotros de tantas maneras, porque es el Espíritu de amor que Dios nos da, que el Espíritu Santo viene porque Jesús nos lo ha prometido, viene del Padre, viene como esa promesa de Jesús. Y quisiéramos seguir compartiendo, pero el tiempo... Se nos está acabando, Padre. Se nos está acabando de este encuentro de catequesis en casa. Y así como empezamos, entonces también nos vamos a despedir, ¿verdad, Katy? Así es, Padre. Para concluir, también vamos a dialogar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Vamos a hacer nuestra oración final. Entonces, ayúdenos, Padre, a hacer la señal de la cruz y a invocar a nuestra Santísima Trinidad. Y siempre hacemos entonces la señal de la cruz y decimos, en el nombre del Padre... Y del Hijo... Y del Hijo... Y del Espíritu Santo... Amén. Y en una actitud de oración, vamos a vivir este momento, entonces, que Katy nos va a dirigir. Papá Dios, hoy te damos gracias por tantas bendiciones que nos regalas en nuestra vida. Te damos gracias porque con ayuda del Espíritu Santo nos creaste por amor. Además, te damos gracias por haber enviado al Espíritu Santo sobre María y permitir que Jesús, nuestro amigo, naciera en el vientre de ella. Te damos gracias por haber cumplido la promesa de Jesús y enviarnos al Espíritu Santo de amor. Papito Dios, hay muchas cosas por las que podemos darte gracias. Y hoy también aprovechamos para agradecerte por habernos adoptado como hijos tuyos en nuestro bautismo. Por todo esto decimos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Y terminamos diciendo, entonces, juntos, nuevamente, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amiguitos y amiguitas, por acompañarnos en esta experiencia tan bonita de catequesis en casa, donde vamos conociendo y haciendo más amistad con Papito Dios, con nuestro amigo Jesús y con el Espíritu que mora en nuestro corazón. Recuerden, inmediatamente, después de que termina este programa, en todas las plataformas de Suyapa Medios, ustedes tienen que comunicarse con sus catequistas, compartir qué les pareció el tema, y sobre todo, estar dispuestos a hacer la tarea en casa, que esta semana es tan bonita, porque podemos dibujar, podemos colorear, para que luego ustedes, a través de una fotografía o de un pequeño video, nos muestren la tarea que han realizado, y así nosotros podamos, entonces, compartirla en este espacio, que es exclusivamente para ustedes. Así de esta manera, entonces, nos despedimos, ¿verdad, Katy? Así es, Padre Amí, me ha dado mucha alegría que hoy hayamos podido conocer a la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero ya es momento de despedirnos, amigos, así que ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima... La próxima semana, a la una de la tarde, siempre por todas las plataformas de Suyapa Medios, Katy y su amigo el Padre Dimas, les esperamos para un nuevo encuentro de Catequesis en Casa. ¡Hasta la vista! ¡Gracias!